Vamos, buenos días ganaderos, mira a ver, ya por fin puedo decir que estoy fuera de la cama, después de 7 días que me he tirado encerrado, mira que mal se pasa, todavía tengo la voz regular, pero bueno, ahí si ya me afeito, me preparo un poco porque no tenía ni ganas de nada, pero bueno, por lo menos ya estoy aquí al aire libre, que es lo importante, con lo que me gusta, es el campo y disfrutar de ello, que yo lo paso fatal, yo un día o dos lo aguanto, pero más tiempo cerrado, se me hace muy pesado y muy mal, y más sin poder hacer nada y ya os digo, 7 días que bueno, me pasa de todo, se me bajaba la tensión, estaba todo el día mareado, tenía fiebre, tenía vómitos, yo que sé, tenía de todo, de todo, todo lo que podéis imaginar o lo peor, pues no se lo deseo a nadie, y ya os digo que ya por fin puedo estar fuera, no mucho tiempo porque estoy muy cansado, pero poco a poco es lo que importa, así que bueno, aquí a seguir dando guerra y a recuperarnos pronto y a arreglaros un poco, que estamos hechos una pena, ya os iré enseñando, hay cosillas por ahí que no os he podido enseñar, de estos días que han ido pasando, y bueno, según estaba, pues no podía hacer nada, y bueno, ya lo estáis viendo en la bosque, la tengo hecha una pena todavía, pero ya voy a mejor, así que bueno, a cuidarse, que es lo importante y que no os pille, porque ya os digo que lo he pasado fatal, fatal, así que nada, vamos a ver si seguimos, os dejo.